Bueno, seguimos con tres cuentas, ¿te parece? Te prometí, lo prometí desde deuda, te dije que venía una cuenta de Instagram de Buenos Aires ¿De Buenos Aires? La denominamos Buzones de Buenos Aires, la cuenta se llama Arroba Buzones de Buenos Aires Es una cuenta que se dedica a subir fotos de los buzones rojos que encontramos todavía en muchas calles de la ciudad No, ahí la busqué, buenísima Sí, buenísima El usuario se llama Mariano Juárez, arroba Mariano Juárez No, no, pero es Buzones de Buenos Aires, el arroba Sí, bueno, pero te cuento quién es La persona que está detrás de esa cuenta, porque no, no es un buzón al que sube fotos No, pensé que era un buzón yo, ya Buenísimo, ¿no? Buenísimo Y, ¿qué pasa? Me llamó mucho la atención esta cuenta Porque si ustedes abren y la visitan Si se la estoy viendo Son todos buzones, pero de los rojos que se ven en las películas De los rojos que se ven en las películas Y me encantaría saber, ¿cómo a esta persona se le ha ocurrido el hecho de sacarle fotos a todos los buzones? Y pregunté por qué Hay mucho ¿Le podemos preguntar? Sí Sí, porque no tenemos acá conectado No, me voy a volver ¡Hola! Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Bueno, Mariano, somos fans de tu cuenta ¿Cómo anda Mariano Buzón Juárez? Muy bien, muy bien Excelente Yo no, excelente la cuenta Estamos Menos los buzones, estamos todos felices Perfecto ¿Cómo se te ocurrió? Y la verdad es algo que uno va por la calle Los ve A veces desaparecen A veces están A veces no están Y la verdad es que me parecía que era Una idea que estaba copada Como para Pagar fotos Y para preservar un poco de la memoria Porque Si bien los buzones Es como que representan una época antigua Que ahora con el email Y esas cartas La cuestión moderna Ya no cumplen más su función Claro Entonces Esto hace que Cuando haya una obra de una vereda O cuando No sé Hay un choque O lo que sea Los limpian Si bien los pasaron con el buzón Lo sacan Porque eso no sirve más Estos buzones ya no están en funcionamiento Ya no sirven más para nada Te diría que el 99.9 no están en funcionamiento A veces hay algunos que están como en la puerta De un correo argentino Que esos sí están en funcionamiento Ah, claro Pero son muy pocos esos Y vas a hablar del fin estético Y de las fotos Que están buenísimas Son fotos muy lindas ¿Tenés algún fin comercial? ¿O tal vez querés dar algún mensaje con esto? Mira, la verdad es que El fin primero Era solo como preservar la memoria Preservar como esto Calculo que más adelante Sacaremos un libro Recopilando todos los que queden en pie Y nada Como para que Sea una parte más como de la memoria de Buenos Aires De la misma manera que son el fileteado porteño O los carteles O estatus Ponelo, diferentes cosas Me gusta porque mezclás fotos de los buzones actuales De color rojo Y metés buzones en blanco y negro De cuando eran usados Claro Sí, sí La verdad es que a veces aparecen fotos de archivo Del archivo general de la nación O fotos de revistas viejas Donde está bueno verlos ahí en una esquina No sé, le pone Corrientes y 25 de Mayo Una foto de 1930 Claro Que está buenísimo me parece Y también combinando O sea, yo lo que combino es La verdad es que la mayoría de las fotos Las saco yo Pero hay muchas fotos De gente que me manda fotos Claro Usando el hashtag Proyecto Busón O Busones de Buenos Aires Me envían fotos Porque la verdad es que No hay ningún índice que diga Dónde están los buzones que quedan Entonces a veces Como uno no se maneja por todos los barrios de la ciudad Es complicado encontrarlos a todos Claro Te quiero preguntar Por otro Por otra cosa tuya Porque me acaban de tirar un dato Que si es verdad me vuelvo loco Es verdad que usted Si le decimos el título de una película Nos dice ¿En qué año salió? Ese era un talento que yo tenía en su momento ¿Cómo tenía? Y no sé si lo seguiré teniendo Bueno, probémoslo a ver qué pasa Seguiría Mientras más vieja la película tal vez mejor Mientras más vieja mejor Bueno, empezamos por una fácil A ver La Guerra de las Galaxias 1977 Adentro, adentro Nacional se puede tirar Nacional alguna se puede tirar, sí El Hijo de la Novia El Hijo de la Novia No, 2001 2001 Mirá como mete Tirale una Yo te quiero tirar El secreto de sus ojos ¿Cómo? El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos Uy, ves Ahí ya me tiraron Esto ya es A partir de 2000 ya me figura Ganaba Para abajo Taxi Driver Taxi Driver 76 Rocky Rocky 75 Un año anterior Ah, te tiras el dato Un año anterior Claro, lógico Fiebre de sábado por la noche Sí, eso me ves 77 también Un año posterior a Taxi Driver Metrópolis Metrópolis Uy, ves Esa ya Demasiado vieja Casi creo que es del 29 Me parece Mierda, mirá Este Sí ¿Cómo? Este 82 Pensé que estabas pensando Y te dices con la precisión Me vuelvo loco Qué habilidad Bueno, a ver Mariano, esto y los buzones La verdad que muy bueno ¿Cómo surgió ese talento? Muy tartadas Bueno, uno trata de poner su tiempo libre En la pava de las películas O en otras cosas ¿Es cinéfilo usted? Sí, yo estudié cine Y me encanta el cine Me imagino Bueno, recordamos la cuenta de Mariano Para esquivar por la calle Y viene un buzón Poder mandarle una foto Y la comparte Y para empezar a seguirlo Buzones de Buenos Aires Dale, la pava de Buenos Aires Y si quieren usar los hashtags Proyecto Buzón O Buzones de Buenos Aires Compartiremos tu foto Excelente Amigo Crack Muchas gracias Mariano Dale, gracias a ustedes chicos Y no me vendas un buzón El chiste quería meter El chiste quería meter El chiste, muy bueno No, no, no